Buenas noticias para el IBEX35. El selectivo español ha avanzado un 1,85% y ha liderado las alzas en Europa este martes. Ha reconquistado los 7.900 puntos. El rebote se produce después de la fuerte corrección del pasado lunes. En esta ocasión sus grandes apoyos han sido IAG con un avance del 6% y Solaria que lo ha hecho un 5%. En el otro lado de la tabla se encuentran muy pocos valores, aunque destaca Farmamar con un descenso del 3%. El optimismo ha vuelto a los inversores después de que la EMA haya anunciado que no hay evidencias de que la nueva cepa de Reino Unido resista las vacunas. Menos optimistas están siendo al otro lado del Atlántico y los principales índices de Wall Street cotizan con signo mixto al cierre del mercado europeo. Y esto a pesar de que la economía ha crecido en el tercer trimestre un 33%, una cifra récord hasta el momento. Gracias por ver el video.